El siguiente es un programa informativo apto para todo público. El siguiente es un programa informativo apto para todo público. El propósito de esta noticia es el título de nuestra portada del día de hoy. Señor director, en pantalla, por favor, muchísimas gracias. Allí la tenemos y titula Meridiano TV tiene la NBA para todos. Y es que el mejor baloncesto del mundo se disfrutará en vivo, en exclusiva y en señal abierta para Venezuela a través del canal de los especialistas en deporte.